La cura de la diabetes tipo 1 está cada vez más cerca, pero necesita apoyo económico. La Asociación Diabetes Cero recauda fondos para la investigación. Con motivo de la celebración este sábado del Día de la Diabetes, en Albacete recuerdan la importancia de los donativos. Actualmente tenemos tres investigaciones en marcha que cofinanciamos la Fundación Diabetes Cero y son investigaciones que están muy avanzadas. Son investigaciones que ya rozan la cura de la diabetes tipo 1. Si no fuera por estos recursos, esas investigaciones se verían mermadas y aplazaríamos en el tiempo, durante muchos años, esta ansiada cura de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 no recibe apenas financiación. Esta patología afecta a niños, unos 30.000 en España, 600 en Castilla-La Mancha y en torno a un centenar en Albacete. Son niños menores de 18 años que cada día tienen que hacerse entre 8 y 15 o 20 pruebas de sangre pinchándose en sus dedos. Tienen que ponerse un... Algunos tienen medidores de glucosa que se insertan bajo la piel y cada 14 días tienen que ir cambiando ese medidor de glucosa. El problema con el COVID es el tratamiento. Si un niño con diabetes tipo 1 necesita un tratamiento por una neumonía bilateral, ese tratamiento son corticoides que entonces sí que afectan al nivel de glucemia. La carrera del barrio de medicina o las mesas que suelen instalar a pie de calle son algunas de las actividades que Diabetes Cero realiza en la capital para recaudar fondos. Este año se han tenido que suspender y, con ello, el riesgo de no poder mantener a los investigadores que financian. Pueden entrar en nuestra página web, diabetescero.com, y allí pueden hacer donaciones puntuales a cada una de las tres investigaciones que tenemos en marcha o pueden hacerse socios haciendo una aportación mensual, trimestral, anual, como cada uno quiera, de la cantidad que cada uno pueda hacerla. También hay una tienda solidaria en la misma página, diabetescero.com, donde pueden adquirir todos los productos que tenemos a la venta. Diabetes Cero dedica todos sus donativos a la investigación de la diabetes tipo 1. Si quieres conocer las respuestas, no te pierdas este vídeo.